Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Cada gesto, cada comprensión y recomendación han contribuido a que me sienta más segura. Esta gran ayuda de nuestra familia. ¿Qué ha hecho posible esto? Con las herramientas necesarias, una de borrachidad para el guía del mar, al entregarles de todo este equipamiento, esta herramienta. Los catres clínicos tienen que ver con restituirle dignidad a las personas que tienen dependencia severa y a quienes también tienen la tarea noble de cuidarlas, de cuidarlos. Por tanto, para nosotros esta política pública es muy relevante. Es muy relevante cuando uno ve la gratificación en la cara de las personas que reciben estos catres clínicos. Hoy en este Cefán, en el Cefán de Miraflores, son 100 catres clínicos. En Viña del Mar en particular, y para nosotros es muy relevante. Cuando se diseñan las políticas públicas, estas se mejoran, se mejoran, se potencian, se ponen en valor cuando se les agregan nuevos equipamientos para hacer del acompañamiento y de los cuidados de las personas que están desmovilizadas, pero también de aquellas personas familiares que las cuidan, una posibilidad de vivir mejor. Eso es lo que estamos haciendo, entregando equipamientos para cambiarle la vida a las personas. Hoy contamos con un equipo gigantesco de móviles para poder atenderlos a sus casas, algo que antes era imposible, aumentando nuestra capacidad de cobertura y ahora entregando 100 catres. Imagínate tú que solo en Miraflores hay del orden de 160 personas que están en esta situación, de inmovilizados severos. Entonces, para nosotros es un alivio y creo que se va empalmando con las, digamos, iniciativas que tiene el municipio, con los gobiernos subnacionales, con el servicio de salud viña del Mar Quillota y en el fondo también con el mundo privado. Aquí tenemos una estrategia que va desde los vecinos, ya los viste, también con toda la comunidad. Entonces, de verdad, estamos muy felices y sacando la salud adelante, nos sentimos muy cómodos con eso. Tener un familiar postrado por 10 meses, años, creo que es desgastante, es un daño psicológico tremendo. Veía hoy día cuando les tocaba recibir el diploma, es tanto lo que uno contiene durante tiempo que cuando llegan a este momento uno se desahoga, dan ganas de llorar. Yo lo digo porque pasé por eso y es una pena tremenda. ¡Gracias!